Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos la Fórmula E ya tiene un nuevo Safety Car, un nuevo coche de seguridad y es un Porsche que cuesta tan solo 248 mil euros y tiene como potencia 1108 caballos y bueno, como sabemos el Porsche Taycan Turbo GT es el nuevo coche de seguridad, el nuevo auto de seguridad de la Fórmula E y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello como sabemos recientemente la marca automotriz alemana Porsche anuncia que un Safety Car para las siguientes dos competencias de la Fórmula E que tendrá lugar en Berlín los próximos días 11 y 12 de mayo y bueno, como sabemos se trata del Porsche Taycan Turbo GT que se conoció hace algunos meses y que toma el relevo del Taycan Turbo S que cuesta 207 mil 106 euros y bueno, aparte de eso la marca automotriz Stuttgart anunció que por primera vez en la historia de este campeonato el coche de seguridad, o sea el auto de seguridad tendrá dos variantes y bueno, por una parte el Taycan Turbo GT con el exclusivo color Púrpura Sky metalizado y paquete Waysack que no posee asientos traseros cosa que le hace ahorrar tan solo 70 kilos y que posee una preparación especial para correr los circuitos afecta principalmente a lo que es la aerodinámica y bueno el segundo la segunda máquina disponible está pintada de color verde shade metalizado posee cuatro plazas porque no posee el mencionado paquete y está pensado como coche de reserva en caso de que el primero tuviera algún tipo de percance y bueno el Taycan Turbo GT es el modelo Porsche de ciudad más poderoso jamás fabricado por la marca automotriz alemana y bueno posee una función estándar de tan solo 780 cb aunque si se activa la función Lodge Control sube hasta tener como potencia 1036 cb por dos segundos y bueno, no obstante Porsche habla abiertamente de que su Taycan Turbo GT de que su Taycan Turbo GT tiene como potencia 1108 cb luego de una conversión diferente a la tradicional y bueno, por si fuera poco el Taycan Turbo GT homologa tan solo 952 cb con el Attack Mode aunque solo por 10 segundos y bueno el Porsche Taycan Turbo GT común y corriente tiene como aceleración de 0.100 km por hora 2,3 segundos y se lanza hasta los 200 km por hora desde parado y hasta esa cifra tiene 6,6 segundos y bueno en el caso del modelo Taycan Turbo GT Wayzac tiene como aceleración de 0 a 100 km tiene 2,2 segundos y como aceleración de 0 a 200 km tiene 6,4 segundos y bueno, curiosamente estos dos modelos cuesta lo mismo 248.685 euros y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao y bueno PP